Hola camaradas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo DJ, DJ Black Un saludo, un saludo, un saludo Ok camaradas, pues ya llegamos aquí al lugar del evento ¿Cómo se llama el festejado? Rodrigo Rodrigo, a la fiesta del buen Rodrigo Pues ya gracias a la banda que nos ayudó acá, sus primos, sus tíos Nos echaron la mano aquí a cargar todo Ahora sí se viene el paquetito completo para que ustedes vean todo lo que maneja su DJ Muñeco Así que camaradas, vamos a ver qué tal se pone la fiesta del buen Rorro Y a echarle la mejor actitud Yo soy su DJ Muñeco y chequen el timelapse, se va a poner bueno ¡Vámonos! Sí, derecho Sí, así como vas Así como vas ¿Vamos con la cruz y adelante? Sí ¿Cuál es? Pues las del edificio, pero ahorita yo te aviso Cuando ya subamos las escaleras Así que salimos los dos, vamos con un fuerte aplauso al festejado ¡El Espíritu Santo! Y así es camaradas, así dimos inicio a la fiesta del buen amigo Rodrigo En el cual su madrina lo chorió diciendo que las escaleras del edificio No puedo creerlo, así con ese ruido Y en el edificio, bueno, algo fake Pero pues la verdad valió la pena Ya que pues esta fue una fiesta sorpresa camaradas Toda la gente, sus papis, sus tíos Estuvieron en friega preparando todo para este momento épico Así que pues que inicie la fiesta Yo los dejo con lo que viene Diviértanse, pónganse cómodos Y muchas gracias de nuevo a toda su familia Pues por ayudarnos, por echarnos la mano Que gracias a ellos pues montamos en cortina Así que vámonos, disfrútenlo Sean ustedes bienvenidos Y ahora sirve un fuerte, todos los que estamos aquí Que se escuchen la forra a la fruta De tres, dice Una, dos, tres Chiquitimorra la mismo, va Chiquitimorra la mismo, va Fuerte, fuerte Rodrigo, perdón Rodrigo, perdón Rodrigo, perdón Rodrigo, perdón Rodrigo, perdón Rodrigo, perdón Y el aplauso que se escuche Palmas, 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 palmas Ok camaradas, pues ya estamos aquí arrancando este evento de nuestro amigo Rodrigo Vamos a ver que te pone toda la gente, está apenas llegando Yo soy Cidillo y muñeco Así que vamos a ver qué show esta noche Aquí con la mejor actitud Vámonos Ok, ok, preparados Amiga, póngamelo al centro de la pista Gracias, gracias por traerme al festejado Está muy bien Porque tenemos un tema preparado Compadre, ahí al centro donde te veas Necesito que le hables a tu mami Porque vamos a empezar el vals familiar con su mami Al cual le vamos a dar un fuerte aplauso a su mamá Y aquí iniciamos este vals Familia Solicitamos la presencia de la señora Leticia Martínez ¡Ah! ¡Trancorra! ¡Trancosa! 2.000 años después Yo que vida, yo no lo puedo aceptar ¡Trancosa! ¡Trancosa! ¡Oye, imagino! ¡Oye, imagino! ¡Trancosa! ¡Trancosa! ¿Dónde está la mesa más prendida? Toma, 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 toma. Aunque es de un tiempo, tiempo, por favor. Bueno, esta mesa, uno, dos, están pero en otra. Señora, ¿dónde está la fiesta? Hasta trae los brazos cruzados así. Señora de que esté mojada, ¿le damos toques o no, señores? La señora se me queda bien y nace así. Señora, ¿quiere divertirse o no? Lavar la borracha que está atrás pisteando, salcitas a esa. No, 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 no. ¿Qué les parece si de ese lado, mi amigo de rojo, mi amigo el chafuartito, y alguien de la mesa de acá se avienta una canción y se gana la botella? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ven para acá, ven para acá. Eso, eso. ¿Ya tenemos uno? Vamos al centro de la pista, venganse para acá, venganse para acá. Amigo, buenas noches. ¿Cómo se llama tu nombre? Ángel Hernández. Escojan una canción de esta lista. Vamos a ver quién es el mejor talento. Edi, ¿estás listo? Edi, 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 Edi. Edi, ¿estás lista? Sí. El escenario es tuyo, toda la gente te está mirando, ¿estás nerviosa? No. Qué bueno, qué bueno. Así que cabina, ¿estamos listos? Suéltame la música. Y la mesa más tremenda. ¡Voy a cantar suavecito, 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 voy a decir que te quiero. Voy a cantar suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡ONA wy ¡Suscríbete! No mames ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Y otros ganan por lo que haces Yo también quiero ganar ¡Felicidad! 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 Con sus palmas, gritos, desmadre Van a hacer que gane uno de ellos Así que a ver ¿Ya se felicitaron o no? Con ustedes, el aplauso Para la Tesorito El aplauso para la Juana El aplauso para la Juana ¡El aplauso para la Juana! ¡El aplauso a la Juana! ¡Gracias! Como dices, señores, los dejo con Rodri, que les quiere decir algo, así que el aplauso, que se escuche. Gracias por venir a todos y más a mis papás, que fueron los que me organizaron la pista. Gracias. ¡Un aplauso! ¡Miren nada más! Ahora sí, como todo, quinceañeros, señores. Recibamos con un fuerte aplauso al padrino de último, Juliette. Pues ahora sí, señores, vamos a cantar en las mallanitas a nuestro festejado, así que queremos a todos seguirse. ¡Una, dos! Y el aplauso que se escucha para Rodri! ¿Cómo dice? Dice este. Que es esta, Rodri se esperta, y yo la hermana, y yo la magia. Gracias. ¡Sí que te mueran, la mismo, va! ¡Sí que te mueran, la mismo, va! ¡Vadido, vadar! ¡Rodri, vodra! ¡Rodri, vodra! ¡Rodri, vodra! ¡Ese es fuerza! ¡Ese es fuerza! ¡Ese es fuerza! ¡Ese es fuerza! ¡En la plaza! ¡Ese es fuerza! ¡Ese es fuerza! ¡Abrazos! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Apoyo todos, todos! ¡Mario, ratón, échale! ¡Todos los que están ahí atrás! ¡Abrazos! ¡Afuera! afuera, afuera 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 1, 2, 1, 2, 1 Superclose de Zumba Atrás, atrás Véngase Véngase Venga, abajo Derecha, izquierda Derecha, izquierda Todos como Rodrigo Adiós 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 Pues nos apagaron las luces Nos apagaron el sonido Y la gente pues me empezó a chiflar Pero bueno, solucionamos el problema Las cabezas robóticas Las estaba conectando ya en otro lado Estábamos buscando soluciones Mientras la gente no podía dejar de bailar Y que les ponemos más cumbia Pero pues esto fue lo que nos pasó Ya saben, estamos Expuestos a lo que sea Pero no pasa nada, ya saben Abrazos no balazos, soluciones No discusiones Ay papá, no, no, no Pónganme esa frase ahí de Palabras célebres del DJ Muñeco Pero bueno, continuamos Solamente quería decirles que fue lo que pasó Esa nochecita Que siga el bailongo What? Ben oária That's right It's alright That's right It's a two beers fucking The I'm Something Ok camaradas, pues ya llegamos aquí a la casita Ya terminamos de montar Y vean nada más 3.51 de la mañana Pero bueno, todo salió muy bien Gracias al buen Rodrigo Por la actitud de toda su familia A la banda que nos ayudó a cargar, a desmontar, a montar La neta, esa banda, muchas gracias Los tíos del buen Rodrigo del festejado Los padrinos, el padrino de pastel Así que muchas gracias Hasta aquí termina el DJ Vlog del día de ayer y hoy Al igual les digo muchas gracias a todos ustedes Que ya cada 4 días ya llegamos a mil suscriptores más Así que vean nada más Somos 5.910 Así que ustedes muy bien Vamos a responder sus comentarios Y prepárense porque vienen cosillas chinas para ustedes Pues ya es todo por el día de hoy Vamos a dormir Al rato ya es la expo sexo A toda esa gente que les gustan las chicas y los chicos sexys Pues va a haber videito para ustedes Así que pues ya Vámonos a dormir Muchas gracias Gracias a la familia por ayudarnos Y por sus atenciones Eso vale mucho Y nos estaremos viendo en un próximo DJ Vlog Yo fui su DJ Muñeco Ya lo saben No decimos adiós Si no Hasta la próxima Vámonos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil